El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6469. Estamos en Superastro Luna y para hoy, viernes 5 de noviembre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo, mil veces lo apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo, y así ganan los dos. Número 3, 5, 2, 5, signo Géminis. Verifiquemos juntos el resultado, hoy ganador el número 3, 5, 2, 5, el signo Géminis. 35, 25, Géminis. 35, 25, signo Géminis. Delegada de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.